Dos de la madrugada, DJ Pachanga, sábado 27 de febrero de este 2021, sin duda una noche muy muy especial. Damos comienzo a la sesión semanal de los archivos de César Parra, como siempre, a través de las ondas de ADN, y los saludamos precisamente. Tocayo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola amigo mío, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu turno? No, aquí vamos bien, vamos bien, vamos bien en el turno acá. Que siga tranquilo, de verdad que siga tranquilo, de ensayo, te lo digo. Tratar de no invocar nada, tú sabes, tú sabes a quién nos referimos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente que brevemente referirme a dos temas. Eso te voy a preguntar, justamente te voy a comentar sobre eso, Tocayo. Sí, fíjate que hace unos días ya yo había tuiteado respecto a este nuevo paradigma, el salvaje por cierto, de las madres que asesinaban a sus propias hijas, como el caso de Ámbar, como el caso de Melisa. Sí, sí, sí. Tiene su cabecito también y todo. Entonces, como te digo, me hizo replantearme esto incluso, mi rechazo a la pena de muerte, yo creo que quizás podría revisarse en este tipo de casos. Mira que increíble, increíble que llegues a esa conclusión. Sí. Dicho esto, me pareció barbárico lo que ocurrió en el cuartel de la PDI del EU. Apoyo, por supuesto, que si la gente se quería manifestar pacíficamente frente al cuartel, que este, de que te hacía escuchar a los gritos de justicia de la gente. Es que... Pero que la gente no se olvide que fue la PDI del EU la que resolvió este caso. Es que claro, Tocayo, ahí creo que se confunden realmente las cosas, porque como tú dices, claro, que sienta esta presión la persona, este tío abuelo. Pero esa presión que, sorry, finalmente son... es la justicia la encargada de algo, y él por mucho que sienta a la gente ahí, va, va, golpear, no sé, ir a dejarla embarrada, como dicen ellos, no tiene que ver con que eso influya en la decisión que hayan a tomar jueces eventualmente. O sea, no. O sea, mira. Es solamente la molestad, comillas. Distingo la protesta pacífica. Claro. Que había una chica, de hecho, que era educadora de párvulo, que estaba con un cartel, exigiendo que mediáticamente se acabara, por favor, esta matanza de menores de edad que estamos presenciando en nuestro país. Increíble, tal cual. Pero eso no tiene relación alguna con 35 jugosos destruyendo un cuartel de la policía de investigaciones. Que en el fondo son los jugosos de siempre y que aprovechan cualquier instancia para ir a voluntad, ¿eh? Absolutamente. Sí, en cualquier instancia la aprovechan para ir a destrozar. ¡Rompamos todo! ¿Qué ganan con eso? Aparte, como tú dices, la PDI fue la que hizo la pega. Absolutamente. Bueno, bomberos también es todo ahí. Ojo, bomberos al final, o sea, bomberos trabajó muchísimo, colaboró muchísimo bomberos para poder encontrar, lamentablemente, el cuerpo de este chiquitito. Y, bueno, lógicamente siguen las pericias, siguen todo aquello. Muy probablemente se conozcan detalles peores ya durante estos días. Absolutamente. Ah, bueno. De hecho, en un momento pensé en cambiar el contenido de los archivos de hoy día. Ya. Pero prefiero esperar a que las aguas se calmen un poco. Ok. Y seguramente vamos a dedicar algún archivo al tema de la pena de muerte. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. A sus pro y sus contra. Exacto, sí. Oye, uf. Ay, ay, ay. Increíble, como te digo, que una persona como tú, que eres partidario de la vida, partidaria y contra la pena de muerte, que desde que te conozco siempre has sido, has tenido mucho argumento en eso de decir, no, una sociedad moderna, una sociedad que se jacte de seres civilizados, no va por ese lado. Que lo pienses, es como, wow, ¿a qué nivel ha llegado el ser humano, por así decirlo, en su maldad, para que le des la vuelta? Imagínate. Bueno, todo esto en el marco, obviamente, del receteo que todos estamos viviendo producto de la pandemia. Increíble, buen concepto. El receteo que estamos viviendo como sociedad. Como sociedad, absolutamente. Bueno, bueno. Pero bueno. ¿Tu callo, papá? Efectivamente. Sí, papá, es que, papá, para empezar te quería preguntar, tal vez la intimidad, no sé, ¿qué hacías? Si se puede contar, claro. Hace 11 años hasta ahora, cuando también era un sábado, 27 de febrero. Así que te recuerdas, claro. Bueno, que todos nos acordamos de eso. Yo realizaba en esa época el ghost tour nocturno al ex hospital San José. Ya. Acabamos de terminar el tour a eso de las dos cíes. Y me acuerdo que un amigo mío, Francisco Miliar, gran amigo, quien le envió un saludo, y Vicente Rosales, tenían un grupo de investigación paranormal. Ok. Entonces me pedían si es que después del tour yo los podía acompañar un poquito más de tiempo para ellos, y obviamente realizar sus investigaciones en el recinto del ex hospital San José. Entonces, ¿cómo teníamos ese acceso? ¿Cómo había esa confianza con la administración de la época? Exacto, claro. Yo los dejaba, obviamente, investigar un ratito. Y yo, por mientras, generalmente me dijeron, pucha, me quedé afuera, qué sé yo. Pero ya has dieron las tres. Tú dije, pachito, pucha, salga. Ya es mucho ya. Estoy cansado, etcétera. Te entiendo perfecto. Claro. Entonces, bueno, efectivamente, yo me acuerdo que me fui desde el hospital San José y yo en esos tiempos vivía en la Florida. Me retiré en el auto de Rafa, que era el guía que yo había contratado por esos tiempos, don Rafa. Claro, claro, ya. Un tipo que había sido guardia del hospital San José. Ok. Y que, gentilmente, como era tradición, siempre me llevaba a Santa Rosa con Alameda a tomar los colectivos hacia Puente Alto. Ok. ¿Dónde está, en el momento exacto, el terremoto? En el Puente Recoleta. Ya. Está en la Avenida Santa María, esquina Puente Recoleta. Ya. Que después se convierte en el Puente Recoleta en San Antonio. Sí, 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 sí. Sí. Se empieza a mover el asunto. Mmm. Y fíjate que me pasó algo muy absurdo. Yo tenía una cámara, una flamante cámara de video. Ajá. Que grababa con su micro, con su tarjeta SD. Guau, qué moderno. Claro, moderno para la época. Sí. Y aunque tú no lo creas, teniendo la lista para grabar. Sí. Quedé tan impresionado el espectáculo que no la encendí. Mira. Empezó a moverse todo, bueno, obviamente. Sí, lo sabemos, claro. Rafa me dijo, mejor quedémonos dentro del vehículo, por el tema de los cables. Claro. Y efectivamente vi cómo la luz se cortó, cómo los... La explosión ahí de los... Cómo los postes se movían como palos de fósforo. Écule. Los árboles, qué sé yo, los edificios cimbrándose. Sí. Las luces en la cordillera, las impactantes explosiones que siempre se ven en la cordillera, que nadie me ha podido explicar geológicamente el origen. Ya. Y después de eso, cuando termina el sismo, terrible. Sí. A todo esto, muy pobre, nada, casi nadie en la calle por la hora. Claro. Pero ya un minuto después, tú sabes que San Antonio tradicionalmente ha sido una calle de bohemia dura. Uy, qué buen concepto. Por no decir prostitución. Sí, sí. Entonces salió un montón de prostitutas, travestis, clientes. Personajes, sí, todo eso, claro. Sin ropa, por la calle San Antonio. Claro. Una cuestión que, bueno, obviamente lo íbamos esquivando, porque mi prioridad en ese momento era tratar de... No podía decirle a Rafael, oigan de dejarme a la Florida, no era su deber. No, no. Pero sí que al menos me dejara los colectivos. Ok. Es así que después de recorrer el centro, gente desorientada, asustada, a bordo, el último, ojo, el último colectivo que zarpó desde Santa Rosa hacia Puente Alto. Una época en que funcionaban toda la noche, me parece, ¿no? No sé. Toda la noche, ese día, dejaron de funcionar. No, claro. Yo ahora recuerdo. Se entiende. Y... Bueno, lo primero que me impresionó para Ero 1, las viejas bodegas de vino que habían ahí, donde se labraba el manquehuito, se habían derrumbado. ¡Guau! ¡Qué crimen, dirían muchos! Claro, había... Había mucho, mucho, mucho de estoroso, pero de construcciones antiguas. Claro, claro. Las modernas resistieron bien, excepto los cristales. Claro. Y, bueno, yo en ese tiempo, yo me había separado, estaba en casa de mis padres. Y, ojo, si hubiese estado yo en mi cama, me hubiese caído mi propia biblioteca encima. Mirá. Porque fue lo primero que vi, cuando llegué. Claro, lo primero que me te mercataste. Claro, los libros se habían precipitado con biblioteca y todo sobre la cama. ¡Guau! Habría muerto víctima de mi propio conocimiento. Sí, sí, está bien, está bien. Así te puedo resumir brevemente. Así fue esa noche de locura. ¡Oye! Bueno, acá los auditores también nos han enviado un poquito sus testimonios, más o menos de ese momento. Ojo que tú también, Tocayo, vas a hablar de terremotos pastadas en la historia, no solamente de centrarse en el del 2010. Claro, absolutamente. Así que si tienen algún recuerdo, alguna reflexión, bienvenida acá a nuestro más 569-7772-7572. Ya, ahora, por favor, todo suyo el espacio, Tocayo. ¡Guau! A ver, Chile, país de terremotos, obviamente. Yo creo que debemos estar cerquita con Japón, entre los dos países más sísmicos del mundo. Realmente la geografía de nuestro territorio se entiende solamente como una serie de pliegues de este choque de placas, la famosa placa de Nazca, que es un concepto que se interiorizó, yo creo, del terremoto de 1985. Yo creo que muchos no sabíamos o no nos interesaba el origen de los terremotos hasta el terremoto del 85. Fue la primera vez que yo escuché muchas palabras. Muchos conceptos. Entre ellas el tema del roce de las placas. Ok. La placa de Nazca, chocando con la placa sudamericana. Hay que entender que finalmente la corteza del mundo es como una cáscara de naranja en movimiento permanente. Dicho esto, desde que Pedro de Valdivia llega alrededor del año 1540 y algo, el primer sismo del que se tiene registro es en la Serena. Ya. Estamos hablando del norte. ¿Hablemos del norte? Sí, sí, sí. Los terremotos más antiguos son el de la Serena en 1604. Mira. Que destruyó entre otros edificios, bueno, la primitiva iglesia de la Matriz, que seguramente, obviamente, era Doe. Sí. Bueno, el corregimiento de San Marcos de Arica, que hoy conocemos como la ciudad de Arica, que sería una parte del virreinato de Lima, también sufre, ojo, ese mismo año, el 24 de noviembre de 1604, un terremoto y maremoto. Después de hecho vamos a ir a hablar un poquito de uno bastante significativo. Arica tiene su segundo terremoto el 16 de diciembre de 1615, que es la iglesia mayor y un fuerte. No había pasado mucho tiempo. No había pasado mucho tiempo. Claro. Echando también abajo, obviamente, las iglesias, las casas reales, el convento de Nuestra Señora de las Mercedes, el hospital y la contaduría. En 1639, Coquimbo, un terremoto en el que murieron al menos dos personas, según los documentos de la Real Audiencia. Mira, ya, ok. En Arica, el 31 de marzo de 1650, y el lunes 10 de marzo de 1681, dos fuertes terremotos también. Copiapó, 30 de marzo de 1796. Los edificios destruidos, bueno, como siempre, se cae la iglesia, la iglesia parroquial, de la Merced, la cárcel, y un gran número de viviendas. Yo creo que cuando hablamos de terremotos en la zona central, el primero que se nos viene a la memoria, obviamente, es el de la Quintalaga, el conocido como el terremoto de la Quintalaga o del Cristo de Mayo. Que aparece incluso en la serie, con Raquel Agandoña, sí, aparece, me acuerdo. Sí, aparece rechazado del terremoto. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien hecha la escena. Sí, para la época, oye, para la inventación, para la época, fue un desafío eso. Absolutamente. Sí. El 13 de mayo de 1647, se calcula que en este pequeño Santiago, casi un pueblito, murieron 600 personas. Ya. Que, ojo, en 1647, 600 personas era el 10% de la población de Santiago. Claro, claro. Que eran apenas 6.000 habitantes. Bueno, recuerdo de ese terremoto, obviamente, que el tema del Cristo de Mayo, que desde entonces sale en procesión. Claro. Ah. Verdad. Y que, lamentablemente, no salió en procesión el año pasado. Sí, por favor. Curiosamente. A ver. No, no. No, si es verdad, tengo que decirlo. No, no, no me asusté. Hubo terremotos cada tres meses, o sea, pequeños sismos, cuasi terremotos. Ya. Cada tres meses. Ah, porque no... Ah, ya. Uy. Acuérdate. Sí. El norte, el centro... Sí. Y falta el del sur. Ya. Que, según mi querido amigo Faunde, de la radio comunitaria Diego Portales, debería ser por ahí por marzo-abril. Ay. De Valdivia hacia abajo. Ah. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Ahora bien. Un testigo presencial, el padre Alonso de Ovalle, habla sobre el terremoto de 1647. Del siguiente modo. Los edificios fuera de los cimientos, que son de piedra tosca, durísima, que da el Cerro Santa Lucía, y fuera de algunas portadas y ventanaje que hay de molduras de piedra blanca o ladrillos, que los ordinarios son de madera. Lo demás es de adobe, que desde que se hacen las casas tan fuertes y tan duras, que he visto abrir boquerones muy grandes para ensamblar en ellos portadas hechas a lo moderno, y no hacer sentimiento a la pared, aunque muy allá y casi tan antigua como la media ciudad, porque el barro que se hace se endurece, de manera que la paja que se mezcla, que suele caer un adobe de muy alto y no quebrarse, con ser muy grande y de tanto peso, que no carga un hombre más que uno. En el fondo aquí nos está diciendo que el adobe era un buen material, aislante, resistente, pero mortal en el momento de un movimiento sísmico. De hecho, ojo, a raíz del terremoto del 1647, las casas empezaron a construirse de un modo distinto. Se construyó en el último patio de las casas coloniales un ranchito de los temblores. Dígase una edificación más ligera, más pequeña, que servía para que la familia se cobijara cuando se producía pánico por un temblor fuerte. O sea, en el fondo, ese cambio se produjo después de 1647. Claro, una pequeña rancha de madera, algunos víveres, algún bracerito, y si había un sismo fuerte, algo que presagiara quizá un terremoto más fuerte, o si había un terremoto y todo se caía, estaba este rancho de emergencia, donde se almacenaba vestuario y alimento. Ah, no, claro, estaba bien preparado. Bien previsto, mira, la gente era más... Qué loco, era como la mochila de emergencia de la época. Sí, sí, la cachatía del chileo. La cachatía del chileo. Ahora bien, sigamos. Es el de 1647 en Santiago. Ok. Y eso que no vamos a tocar, los desbordes ni otros tipos de eventos. Quizás de repente vamos a hablar de alguna erupción. Ok. Relacionada con algún terremoto. ¿Qué pasaba en el sur por momento? Concepción. Sufría Concepción. La primitiva ciudad de Concepción fue fundada por Pedro Aldivia el 5 de octubre de 1550. Ya 20 años después de su fundación, el 8 de febrero de 1570, todas las casas en el suelo. Y luego maremoto. No quedó nada de la primitiva Concepción. No hubo víctimas, sin embargo. Ahora bien, el 16 de diciembre de 1575, en la ciudad de Valdivia, primer terremoto también registrado de la era moderna, por decirlo así. Claro, claro. Afectando también a las ciudades de la imperial, Villarrica, Osorno y Castro. Maremoto asociado también. Valdivito el 10. Y la duración, ojo, 4 minutos. ¿4 minutos? Acuérdate que en esa época no existía el concepto de los minutos, así que todo se medía por los credos. Ah, verdad, verdad. Ah, mira, ya. Claro, 4 minutos equivale a 3 credos rezados. Mira, verdad. Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bla, 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 bla. Ya, verdad. Qué buena. Justamente. Uy, qué buena. Claro, y la señora... De hecho, es así como los sismólogos modernos han logrado descifrar la oración de los antiguos sismos. Claro. Si en las actas del Cabildo decía duró un credo, dos, tres credos rezados, ahí se calcula el minutaje. Parece que este fue bastante fuerte, ¿verdad? Porque siguió con réplicas durante casi 40 días. Oh. Murieron 20 españoles y 200 indígenas. También este terremoto, el del 16 de diciembre de 1575, causó además el derrumbe de un cerro cercano al lago Riñihue, por la desembocadura del este, y lo dejó cerrado por cuatro meses. Lamentablemente, en los últimos días de abril de 1576, se rompió este atasco, que había acumulado agua, lo que produce un desastre sobre el terremoto. Una especie de aluvión gigantesco que cae sobre Valdivia y la población indígena adyacente. Que es más o menos lo que pasó en el terremoto del 60, como vamos a recortar después. También hubo un atasco que casi provoca una tragedia mayor. Concepción sufre su segundo terremoto el 15 de marzo de 1657. Que significó, obviamente, casas de residentes arrastradas por el mar. Quedan en ruinas, bueno, el Palacio de Gobierno, las iglesias, la de San Agustín y la de San Francisco. 40 personas llevadas por el mar. El 8 de julio de 1730, entre la 1 y las 2 de la madrugada, un fuerte terremoto, seguido de maremoto, sufrió la población entre la Serena y Valdivia. Espérate, esto es una pesadilla. Oye, guau, qué onda. Adivina cuánto duró. ¿10 minutos? Medio cuarto de hora. No, no, no. Medio cuarto de hora, eso es 7 minutos. Me dejé un temblor de 7 minutos. Está ahí loco. Sí, ponte tú cuando tiembla, no sé, y más o menos fuerte y tiembla un minuto, creemos que son como 10. Claro. Guau. Pero curiosamente, los muertos no pasaban de 3 personas. ¿3 personas? A pesar de ser un terremoto extremadamente fuerte. Oye, qué impresionante, mira. Sí. Guau. Bueno, obviamente en Concepción el maremoto dejó destruidos los conventos de San Francisco, San Agustín, el hospital y la iglesia de San Juan de Dios y gran parte de la catedral, el palacio del gobernador, las cajas reales, los cuarteles, la casa del cabildo, entre otros edificios del reino. Claro. Mira, y aquí viene una curiosidad. A ver. La primera poesía que describe un terremoto. Don Pedro Peralta Barnuevo, en Lima Fundada, introduce en la estrofa 55 y 70, una alusión al terrible, horrible, no, al terremoto horrible en el reino de Chile. En el reino de Chile, mira. Claro. Bueno, ya sé la concepción que desolada de uno y otro será cruel elemento. Qué horror. Toda la veo allí inundada, de la más alta torre al pavimento. Bueno, como puedes ver, terremotos en la poesía. Sí. El 24 de diciembre, Navidad, Valdivia nuevamente, segundo terremoto. La mayoría de los edificios y de las casas en sus partes exteriores e interiores seriamente averiados. Los fuertes de niebla, macera y corral, destruido. Casi la totalidad de los edificios y viviendas quedó seriamente dañada. Y Concepción vuelve a remecerse el 25 de mayo de 1751, con un maremoto en la ciudad de Concepción, daños entre San Felipe y Valdivia. Bueno, obviamente, este suceso, acaecido en 1751, tiene también una composición poética de Lavate Molina. Ya. Ni más ni menos. Y de hecho, en su escrito, el religioso es una descripción de las pérdidas de la iglesia, y dejó un testimonio muy valioso de la ubicación, de cuántas eran, así como de otros hechos históricos vinculados a este sismo. Así que, así cierra el siglo XVIII. Ok. En cuanto a terremotos. De hecho, las ruinas del terremoto de 1730, y su respectivo maremoto, se visitaban como atractivo turístico, por si acaso, durante mucho tiempo. Sí. Uf. Absolutamente. Wow. Las ruinas, era como visitar ruinas romanas, y la iglesia de Santo Domingo, en Concepción, qué sé yo, la... Todo lo que eran los puentes, lo que había sido la ciudad. Ay, oye, guau. Vámonos con el siglo XIX. Vamos, Pérez, vamos, Pérez. Norte Chico. Esto es muy curioso, mira. A ver, déjame ver... Sí, sí. El 3, el 4, y el 11 de abril, para que veáis que esto no tiene... A ver, el tema de los terremotos, no tiene estructura. Uno tiende a pensar, no, vamos a ir a un terremoto grande en Chile cada 10 años. Sí. No, po. Aquí, en 1819, en Copiapó, hubo terremotos el día 3, el día siguiente, el día 4, y el día 11 de abril. Qué mal, güey. Del mismo año. Qué terror. Las tres sacudidas, cada una más fuerte que la anterior, derregaron las casas y edificios como la iglesia parroquial, la cárcel y la casa municipal. Vino posteriormente un maremoto, sin muertos ni heridos, por suerte. Ya. En Arica, el 9 de noviembre de 1831 y el 18 de septiembre de 1833, hubo fuertes temblores que causaron algunos daños. El 18 de noviembre de 1849, la Serena sufrió un terremoto y maremoto, con algunos daños en las casas. Media hora después del fuerte sismo, adivina, el mar empezó a retirarse. Qué terror, oye. Y las olas arrasaron con los muelles de Coquimbo. Wow. No hubo víctimas, por suerte. Ajá. 26 de mayo de 1851, un nuevo sismo en Terecopiapo iba a llenar. Ya. Posteriormente maremoto, que dañan los puertos de Caldera y Huasco. Ajá. Cinco años después, no, perdón, ocho años después, en 1859, otro terremoto en Coquimbo. Si esto no tiene esquema, no tiene orden. O sea, como te digo... Claro. ...el único orden aquí es como la tierra decida moverse y con qué fuerza decida moverse. En Caldera, el sismo fue acompañado un maremoto que dejó averiados los barcos en la bahía. No hubo muerto. Parece que había una cultura... El tema de la cultura sísmica del chileno, y esto es, ojo, en relación al año 2010. Sí, sí. Yo creo que instintivamente mucha gente se salvó porque huyó hacia las superficies más altas. Más allá de lo que el Choa dijera o lo que el Choa no dijera o lo que la presidenta dijera o no dijera, hubo mucha gente que instintivamente no hizo caso y simplemente arrancó hacia los cerros. Y se salvaron muchos. Y se salvaron. Por ese instinto, ¿cómo dices tú? Sí, cultura sísmica. Y claro, quizás por tanto temblor, por tanto terremoto, enseñanza de los viejos. Oiga, si tiembla fuerte, váyase para el cerro, ¿no? Oye, y aquí, así ya dentro de lo que son los terremotos clásicos de Chile, el del 13 de agosto de 1868. A ver. Mira, hubo un terremoto con maremoto a las 5 de la tarde. Curioso horario. Sí. Me recuerda al del 85, fue como a las 7 y algo. 7 y algo, exacto, sí, sí, sí. Siendo el sector más castigado al comprendido desde Tacna hasta Antofagasta. El maremoto que le siguió es histórico. Voy a dar algunos detalles. Más que el terremoto en sí, que me da la impresión que tuvo su presente en el mar, fue el maremoto posterior. Que de hecho fue tan fuerte que la onda sísmica o el maremoto alcanzó hasta las costas de Nueva Zelanda y Oceanía. No te creo, mira. Así fue. Mira, así escriben los cronistas de la época lo que pasó a las 5 de la tarde de ese infausto 13 de agosto de 1868. A ver. Se dejó sentir un gran temblor de tierra en la costa sur del Perú, cuyo centro de conmoción parece haber tenido lugar en la bahía de Arica. La ola sísmica del mar se produjo 20 minutos después del de tierra. La enorme masa de agua caminaba majestuosamente sobre la bahía. Esto es importante que la gente lo sepa. El esquema del maremoto casi siempre es el mismo. Primero, la mar se retira. Viene primero una ola. Después una segunda ola, más poderosa que la anterior. Pero es la tercera la que entra como una especie de... Que no es una ola precisamente. Es como decírtelo, es un aumento de la superficie del mar que entra violentamente transformando todos los escombros en una masa que es la que finalmente mata, destruye y arrasa. Mientras más arrasa, más poderoso se hace el tsunami. Porque va en el fondo agarrando más material. Claro, claro, claro. Pero los que tienen la visión de un tsunami como una ola gigantesca, casi de esas olas que utilizan los surfistas, están equivocados. El tsunami en el fondo, si bien es anunciado por dos olas más o menos fuertes, es una subida del mar. No es el viento actuando sobre la superficie de las aguas, que es lo que produce la jola. No, esto es, a ver, ¿cómo decírtelo? Una congestión en las entrañas mismas del mar que se precipita hacia la Tierra como un aumento del volumen del agua. Y eso es lo destructivo. Entonces acá se describe muy bien, mira. La enorme masa de agua caminaba majestuosamente sobre la bahía, donde solo habían quedado ruinas y chocado con estrépito horrible en el Morro de Arica. Por un lado y en las rocas de San José por el otro. Se reunió al centro en elevados remolinos que se descargaron con furia sobre el pueblo. Solo así se comprende haya podido penetrar el mar hasta las cinco esquinas, en el primer empuje y un poco más arriba en el segundo. Ambas descajaron grandes masas de piedra del Morro por el lado de la alicera, dejando en descubierto varias momias de gentiles colocadas en nichos abiertos en la roca y otras vasijas de barro de la época de los incas. El número de víctimas fatales fue cercano a las 300 personas. De entre los barcos que había en la bahía, el vapor watery de la Marina de Guerra de los Estados Unidos soltó amarras al embate de la primera ola, encallando en tierra, no lejos de la playa. Pero la segunda lo arrastró tierra adentro debido a la construcción del fondo plano. Y adivina, lo dejó a 375 metros de la costa. La esposa del comandante del buque apareció en tierra, aplastada por un edificio. De hecho, hasta hace poco, se podía ver el motor, parte del motor del watery, tierra adentro en Arica. También ofragó la corbeta de guerra del Perú, el América, con su comandante y sus 85 tripulantes. Y los vergantines peruanos Rayo, Faustino Rivera y Regalón también fueron víctimas y se perdieron por completo. Las barcas inglesas, Ninita, Cheñercillo y la fragata Gambetta italiana, también desaparecieron. Yo invito a la gente a que lea sobre este evento sísmico porque realmente debe ser el maremoto más dañino que alguna vez ha asolado nuestra tierra. De hecho, estoy viendo aquí a la América, es increíble ver estos barcos enormes, poderosos, casi 400 metros adentro del territorio. Increíble, oye. Increíble. Sí. Pero como te digo, hay que cambiar el concepto que se tiene en maremoto. No es una bola gigante, es una masa de agua que entra y lo arrasa todo. Y que se vuelve más peligrosa, perdón, como te dije, a medida que va adquiriendo más fuerza con los escombros que va recogiendo. Para el año siguiente, el 2011, fue este maremoto también allá en Japón, ¿te acuerdas? Y ahí me recuerdo haber visto una imagen de una cámara de seguridad, o que han sido las típicas cámaras que hoy día son tan comunes, en la cual se empieza a ver cuando, como tú bien lo dices, empieza a llegar, no la ola, sino que empieza a entrar agua. Y uno dice, ah, mira, viene lentito, hasta me puedo arrancar. Pero en un momento es tanta la magnitud del agua que llega, que tal como tú lo sabías, empieza a arrasar con todo. Una persona, me acuerdo, que llega en un auto, el auto, deja el auto ahí, paquete de viento, deja el auto tirado nomás, y esta persona trata de arrancar nomás, y lo logra finalmente, afortunadamente. Y va arrasando con todo, esta cámara está en un segundo o un tercer piso, casi el agua llega hasta ese tercer piso. Absolutamente, absolutamente. Me recuerdo si imagina. Pero como te digo, en el fondo, ¿cuál fue el problema, por ejemplo, del tsunami en Indonesia? Que casi no hay cerro ahí. Claro. O sea, hay islas que apenas están dos, tres metros sobre el nivel del agua. Mira. Entonces, básicamente, fueron arrasadas por completo y desaparecieron. A todo esto hagamos un breve corte comercial. ¿Verdad? Ah, mira, se te había olvidado. Y de saludos también. Claro, se había olvidado. Bueno, primero que todo, saludos a las personas que nos están escuchando. Bueno, a Sergio Antonio, de Guinda Normal, a mi querida hermanita, Martino Sangüesa, de Quilpue, a Carlos Méndez Molina, a Cristian de Valdivia, a Edith Miranda, a Claudia Escalona, de Santiago, a Mónica Andrea, de la Florida. Y a mi querido Raúl, mi querido Raúl de Quilicura, que te voy a decir algo, César Peña. A ver, dale, dale, dale. Y esto, para la gente que nos está escuchando, y para la gente que vaya a escuchar después el archivo que Antares va a subir a YouTube. Raúl Alfonso Valdivia es un joven de 43 años que sufre de hipogonadismo y además de artrosis. Están viviendo en una situación muy difícil. Y fíjate que lo único que quiere es poder implementar un negocio de lavado de autos. Ya. Entonces, permíteme, por favor, dar sus datos. No, dale, dale, dale. Para que la gente haga una locatón en lo que dura el programa. Los invito a que hagamos una locatón en lo que dura el programa. Si cada una de las personas que está escuchando, que yo sé que son muchas, donada mil pesos, Raúl podría efectivamente arreglar su situación. Te voy a dar, por favor, la cuenta. Dale, dale, dale. La cuenta es 14 millones 149 444-9, obviamente. Una cuenta RUT del Banco Estado, que es el mismo RUT que acabo de decir, 14 149 444. Y bueno, en el mail, da lo mismo, ponen cualquier motivo, eso da lo mismo. Sí. Y pueden ponerle como comentario campaña para Raúl. Ajá. Así que eso. Y cualquier persona que lo quiera ayudar directamente, dígase, hace un aporte, ya sea como médico, como asistente social, desde alguna especialidad, lo pueden llamar al más 5 9 8 7 9 7 3 6 5 6. Ahí voy a ir viendo, revisando el WhatsApp de Raúl de tanto en tanto a ver cómo va la campaña. Sí, incluso, ¿cómo se llama? Después lo reiteramos, Tocayo, no hay problema. Así es. Y, por supuesto, nuestra queridísima Verónica Acuña. Exacto. La abogada del pueblo. Yo siempre digo, si usted está metido en un tete, en un tete legal, no se haga asesorar por tinterillo, no sé, estos típicos pelmazos que estudiaban en la Universidad Flotante de Río Guaya. No. Busca una verdadera profesional. Verónica Acuña, la abogada del pueblo. O si lo prefieres, la abogada de la gente. Más 5 6 9 7 6 24 84 0 0. Voy a repetir de nuevo. Es el... Espérame que lo perdí. Espérame que lo perdí. Y aquí está. Más 5 6 9 7 6 2 48 400. Más 5 6 9 7 6 2 48 400. Ya, volvamos a lo que... Ya, oye, mira, a lo que estábamos revisando. A propósito de lo que estaba hablando recién, acá Juan de Coquimbo dice, escuché eso que dice el profe Parra, acá en Coquimbo, es un sonido cuando se recoge el mar, dice, y de verdad que asusta. Sí. Como fierros retorciéndose, piedras, y todo eso, que lo vio ahí en la parte alta de Coquimbo. Después el agua... Viste, aquí nuestro amigo, nuestro corresponsal entiende. Claro. Porque lo ha vivido. Él sabe cómo funciona un tsunami. Vean los videos de lo que ocurrió en Japón. Vean los videos de lo que ocurrió en la ciudad de nuestro querido amigo. Voy a mandarnos un testimonio de audio. Juan de Coquimbo. Ya le vamos a decir, Juan de Coquimbo, si quieren nos manda un audio, aquí estamos conectados. Para que la gente entienda que no es una ola gigante como de surf. Es una masa de agua que lo devora todo. A todo esto, el 5 de octubre de 1871, bueno, Norte Grande nuevamente, en Iquique se caen muchas casas, en Tarabacá la iglesia hay más de 100 viviendas derrumbadas. Luego, el 9 de mayo de 1877, Norte Grande, en torno a más o menos a las 8 horas y el maremoto, una hora después. O sea, en un país como el nuestro, perdóname, sísmico como es, más allá de cualquier alerta, usted, señor, señora, debe arrancar al cerro. Sí, sí, sí. Hágalo, no espera que la dicen, no espera que aparezca la alerta en el celular. Bueno, después del 2010, la misma autoría ha señalado, me acuerdo en aquel entonces, si el terremoto es tan potente que usted no se puede mantener en pie, arranque para cerro. Así me acuerdo que sea. Perdóname, hay algo que yo no voy a entender, nunca. El CHOA, que se supone que es una institución que depende de la Marina de nuestro país, no dio el dato preciso, indujo a la confusión, siendo que en ese mismo momento, ante el Caguano, la misma Marina estaba tratando de salvar los submarinos de nuestra armada. Ahí, bueno. Raro, po. Bueno. A ver. Prioridad, le llaman. En 1877, fallecen 30 obreros. El primer puerto que tuvo Bolivia en el Pacífico, ojo, cobija, siempre se han preguntado por qué Bolivia, a pesar de tener costa, no aprovechaba la costa, es porque el primer puerto que tuvo, cobija, había sido prácticamente arrasada por el maremoto de 1867, y en 1870, más encima vino una epidemia de fiebre amarilla. Así que, no había por dónde. El domingo 15 de agosto de 1880, un cuarto para las 9 de la mañana, ¡guau! Desgraciado la hora, ¿eh? Sí. Un terremoto dejó en ruina la ciudad de Illapel, con solo dos muertos, por suerte. Más de la tercera parte de los edificios quedaban en el suelo, incluyendo las iglesias, la cárcel, la municipalidad, la gobernación, el juzgado, la recoba, el hospital, y las escuelas. Tremendo. Y eso estamos recién en el norte. A ver, zona central. Obviamente que nos vamos a dedicar con más detenimiento a los del siglo XX. Claro, claro. Pero hay que hacer este recuento, porque... Sí, vos, sí, totalmente. La gente cree que, siempre cree que la historia parte ayer. Ja. Bueno, 1822, Valparaíso, 10 de la noche, 66 personas muertas, 700 casas al suelo. Pero ese es el famoso terremoto de Bernardo Higgins. Mira, escucha. Sí, sí. Ya, bueno, se derrumbaron 700 casas, principalmente en el sector del Almenteral. Se cayó, bueno, acá la casa de gobierno, cuarteles, la cárcel, la aduana, correos, los hospitales, tanto público y militar, la iglesia de la Matriz, Santo Domingo, San Francisco, la Mercedes de San Juan de Dios. Ojo, Bernardo Higgins, al momento del terremoto, pasaba las 10 de la noche, se encontraba en el interior de la casa de gobierno, y pudo escapar de la muerte, al ser sacado a racha por su ayudante de campo, luego de caerse bajo la puerta de la entrada principal, en el mismo instante en que la casa se desmoronaba completamente. También se le conoce como el terremoto de Mary Graham, una viajera inglesa, que justo estaba en Valparaíso en ese momento, y que describe con lujo de detalle en sus memorias, los detalles de este sismo. Nuevamente, el 26 de septiembre de 1829, tembló en Valparaíso con algunos edificios en mal estado, deja algunos edificios en mal estado, tanto en el puerto como en Almendral. ¿Y adivina qué es lo que provoca el terremoto de 1829 en Valparaíso? Que el Congreso se charlade a Santiago. ¡Ah, mira! ¡Mira tú! ¡Claro! ¿Viste? Si el Congreso lo pelotean de allá para acá. Nadie quiere el Congreso. ¿Ah? Históricamente. Históricamente. Que había, ojo, había sido trasladado por ley el 25 de abril de 1828, aunque no se confuncionaba unos meses nomás. ¡Ay! ¿Para qué hay? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos en esta historia de desastre? Ojo, que me estoy saltando toda clase de terremotos, perdón, de incendios, salidas de tranque, cosas así. Estoy dejando solamente los terremotos. Los terremotos, sí, sí, sí. Los bombardeos. ¿Puedo echar la oportunidad de dejar los bombardeos? Eso, dale, dale. Bombardeo al Paraíso, etc. La caída del Puente Calicanto, qué sé yo. Que, ojo, no fue debido a un terremoto. Ya. Por si acaso. La salida del tranque Mena también es muy recordada. Pero tampoco la vamos a tratar ahora. Tampoco la vamos a tratar ahora. Ya. Bueno. ¿Qué pasaba en el sur en el siglo XIX? Concepción. De nuevo. 20 de febrero de 1835. 11 y media de la mañana. Aparte del terremoto, primera vez que se menciona que hay numerosos incendios después del sismo. La vía de Chillán, mi querido Chillán viejo, sufre similar suerte. Ruinas y después incendios. Y ahí, bueno, empieza el tema de charlar a Chillán, po. Ya. O sea, es gracias, no, no, no gracias a, sino que a propósito de el terremoto de 1835 que Chillán se traslada a su lugar actual. Ajá. Y por eso es que Chillán viejo se conoce como la antigua locación de Chillán. Se traslaba más al norte. Y desde 1836 está en el lugar donde está hasta el día de hoy. Un maremoto que vino en ese terremoto de 1835 afectó a Talcahuano, Tomé, Arauco y Constitución. Devastando totalmente Constitución. Así que, ojo, 2010 no fue la primera vez que Constitución se vio de Chuyá por un sismo. Ojo, este terremoto se sintió desde Copia hasta Chiloé. Y desde Juan Fernández hasta Mendoza. Wow. En Talca, la iglesia matri y la casa parroquial en el suelo. Este terremoto dejó cerca más o menos de 200 muertos, ¿no? Oye. Fue bastante agresivo. A ver, ¿qué pasaba más al sur? 1837. 1837. 7 de noviembre. Osorno, Valdía y Chiloé, terremoto. Sus edificios públicos sufrieron graves perjuicios. En Osorno, la iglesia, Capilla y la casa de misiones al suelo. Pero, por suerte, las casas de los particulares no sufrieron tantos daños. ¿Adivina por qué? Porque ya estaba la costumbre, en aquellos tiempos, de construir en madera en el sur. Ya, ok. No en adobe. Así que eso... Ya se está aprendiendo la experiencia. O sea, en el fondo, digamos que el extremo sur, mi querido extremo sur, es pionero en la construcción antisísmica. El 13 de enero de 1864... No, perdón, no. Los incendios los vamos a dejar para atrás. Pero, como te digo, el gran terremoto del sur de Chile, del extremo sur, es el del 7 de noviembre de 1837. Vámonos al siglo XX. Uy, ya. Estamos cerca. Llegamos. A ver. Empezamos por el norte también. Dale. 4 de diciembre de 1918. A las 7 de la mañana, con 52 minutos y 20 segundos, un terremoto y maremoto afectaron completamente las ciudades de Copiapó y Caldera. Y dejaron a lo menos 13 personas muertas y decenas de heridos. En Copiapó, el 21% de las casas quedaron totalmente destruidas. Con un porcentaje similar de casas seriamente dañadas. Los efectos de las casas construidas de caña importadas de Guayaquil, notas este detalle, fueron menores que las construidas con barro. Material, obviamente, la caña más flexible. Claro. ¿Será por eso que se dice anden con la caña? ¿Por la flexibilidad del cuerpo del ebrio en la caña al mecerse? Capaz, pues, ¿eh? Capacito. Anden con la caña. ¿Qué cayó? Capaz, bueno, se perdió el hospital en Copiapó, el liceo de niñas, el cuartel de policía, la cárcel, la casa del obispo, nótese, cuando importaban ese tipo de datos, las oficinas de la compañía inglesa de minas, el teatro municipal y las iglesias. Capaz, fueron, bueno, obviamente, los edificios que se echó bien por completo. En Caldera, se hundió el muelle del ferrocarril, por efecto del maremoto, y en tal tal colapsó uno de los estanques de petróleo. Aquí viene un dato interesante, mira. Ahora, el 10, nótese, por favor, 1918, más encima, ese año estábamos sufriendo los efectos del COVID de la época, de la gripe española, más encima y el terremoto de Copiapó. Y en 1922, ¿cuántos años habían pasado? Nada. ¿Cuatro, cinco? Cuatro, más o menos. Wow. Bueno, casi, a ver, 19, 20, 21, 22, cuatro años después, exactamente, unos días después, el 10 de noviembre, un terremoto nuevamente, Vallenar y Copiapó. Aproximadamente media hora después, maremoto entre Antofagasta y Cheñaral. Murieron 880 personas, de las cuales 550 murieron en Vallenar. En Copiapó, un 40% de las casas quedó en el suelo. Y, bueno, lo que ya no se había caído en 1918, se cayó ahora. El hospital, el cuartel de policía, el teatro municipal, la iglesia parroquial, liceo de niña. En Vallenar, de las 740 casas que había en la localidad, solamente 7, 7 casas de Vallenar quedan en buen estado. Wow. Increíble. Se arruina la escuela superior de niña, el hospital y el teatro totalmente en el suelo. Caldera, maremoto. Y arrasó gran parte del edificio del puerto y la maestranza de ferrocarriles. Cheñaral, inundado, 5 veces por el mar. Se destruyó la estación de ferrocarriles, algunas locomotoras, fueron arrastradas y volcadas. O sea, imagínate, por favor, la fuerza de un tsunami para que te arrastre una locomotora. Claro, pues. Wow. Con maestranza incluida. A todo esto, este terremoto, el de Copiapó de 1922, tiene una particularidad. Es la primera vez que viene una agencia extranjera a filmar. A filmar. De hecho, si usted busca el noticiero de Paté News, de los hermanos Paté, con H. Eso, Paté con H. Paté con H. École. El noticiero de Paté News va a encontrar el terremoto de Copiapó. Mira. Así que a los copiapinos que no me están escuchando, google, metanse a YouTube, busquen en Paté News, Copiapó 1922. Mira. Y van a encontrar el primer registro fílmico que yo creo que hay de un terremoto en Chile. Debe ser, sí, debe ser. Sí. Wow. Además, con la visita del presidente Alessandri, ahora son afectadas. Ya. Ah, por su caso. Wow. La Serena. Vamos. Eh. Ah, no, perdón. Incendio. Era incendio. Sigamos. Chuta madre. Aquí ya estamos entrando en tierra derecha. Ajá. El terremoto al paraíso de 1906. No, ese, pero destruyó todo, güey. Sí, porque se dejó la crema. Claro, sí. Eh. Ah, espérate, que voy a hacer un nuevo corte comercial. Ya. Ajá. Porque la gente me está pidiendo los datos para ayudar a nuestro amigo. Ah, dale, 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 dale. A ver, déjame ver. A ver, te me perdiste. Uy, y voy a contarlo, es tragicómico lo que te vas a decir, ¿eh? A ver, no, no. Pero, bueno, es que después, después del enano que muere de amor, ya, ya todo es tragicómico. Oye, es verdad, dale. Oye, esa, oye, le salió buena esa, ¿eh? No, maravillosa, ¿qué creen que te diga? Maravillosa. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Sí. No hay otra forma de definirlo. Sí. A ver. Mi querido amigo, y esto lo hago con todo el cariño que le tengo, ¿eh? Ya, a ver, ¿qué pasó? Miguel, ¿dónde estás, querido amigo? ¿Te perdiste? Mándame una señal, a ver. Aquí está, Raúl. Acá está, ahí está, Raúl, está atento. ¿Sabes cómo se llama este roto? No, no, no. Raúl Alfonso Valdivia Errazuri. No, Errazuri. Ya. No te ha ido a cambiarse el nombre con Verónica Acuña. No, ya, pero... Entonces yo le dije... ¿Eh? Cuando estuvimos conversando, Lucho, dije... Sí. Pero, Raúl, ¿cómo le voy a poner a tu limpieza de vehículo? Limpieza de vehículo, Raúl. Ponle limpieza de vehículo Errazuri Puber. Le sube el pelo al tiro al asunto. Totalmente, ¿eh? Sí. No, pero en honor a la verdad te digo, es una persona que ha sufrido mucho en su vida. Ya. Yo con todo el cariño que le tengo le tiro la talla nomás, pero lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal. Yo invito a que la gente googlee también lo que es, lo que significa en la vida de una persona el hipogonadismo. Y esto sumado a una artrosis. Voy a repetir los datos de mi buen amigo. Raúl Alfonso Valdivia Errazuriz, RUT 14.149.444-9. Esto es una cuenta RUT del Banco Estado. Voy a repetir la cuenta. Es la 141-49-444. Y si quieren llamarlo directamente para comunicarse con él y ofrecerle algún tipo de apoyo, llámenlo al más 569-879-73656. Él lo va a agradecer. Él lo va a agradecer. Ya, sigamos. Dale. Valparaíso. Valparaíso era realmente en ese tiempo una joya. Era la joya del Pacífico. Ahora, no lo sé. Actualmente creo que Valparaíso es tal debe. En realidad, las autoridades de Valparaíso. Eso, eso. La gente de Valparaíso es exquisita. Patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio de la humanidad debe ser el patrimonio de la humanidad más descuidado de la humanidad. Desde la década 80, a fines de los 80 me parece que es patrimonio. Absolutamente. Bueno, este terremoto tiene harto matices. Mira, para que te formes una idea de la destrucción que tuvo el puerto de Valparaíso con el terremoto del 16 de agosto de 1906. Ajá. Digamos que la nube de polvo tardó en disiparse cinco días, más o menos. Oh, bien. Sí, pues. Wow. Mira. Bueno, es como te decía. Imagínate la hora. La gente estaba tomando, cenando, etcétera. Un minuto antes de las ocho de la noche. Mala hora. Estaban todas en sus casas. Y bueno, básicamente murieron muchas familias completas. El total de muertos fue de 2.332 y más de 20.000 heridos. Los mayores daños se produjeron por los incendios y no por los sismos. Pasó algo muy parecido a lo que había pasado Meseante en San Francisco, California. De hecho, yo creo que por eso se le dice Pancho a Valparaíso. ¿En serio? Mira, no sabía. Por esta relación íntima que tiene con San Francisco. O sea, ambos son puertos. Ambos son ciudades levantadas en cerro. Y ambos tuvieron trágicos y devastadores terremotos con mesas de diferencia. Así que de ahí viene que San Francisco... Mira. Ay, justo se nos cae Tocayo. Espérenlo. Esperar ahí que vuelva Tocayo. Ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste, ahí volviste. Ya, como te decía, de ahí viene la relación de que Valparaíso sea Panchito. Mira, no sabía decir... Es el pequeño San Francisco. Ya, ya, ya. Mira, está bueno. Por si acaso. Ajá. Bueno. Como te decía, 2.332 muertos. La mayor cantidad de fallecidos en un terremoto hasta ese momento. 20.000 heridos. Y bueno, básicamente, anécdota. Se cae parte del terremoto, perdón, del cementerio número 1. Sobre la gente del plano. Los atadores cayendo, imagínate. ¿Qué más? Fue el famoso terremoto predicho con antelación por el almirante Middletown. Que había desarrollado un sistema de predicción de terremotos. Terremotos en base a la conjunción de los planetas. Ya. Él era de la idea de que si el Sol se combinaba con ciertos planetas, como Júpiter, Marte, qué sé yo. Esto producía tensión en las placas y generaba los terremotos. Middletown incluso alcanzó a publicar un aviso en el diario del Mercurio del Paraíso. Eso te iba a comentar. En nuestro siglo. Anunciando. En nuestro siglo, parece. Para el día exacto del 16 de agosto se preveía algún tipo de evento sísmico. Sí. Ahora bien, ¿sabes lo que pasó con lo que le dijo la Marina al Capitán Middletown? Ajá, ajá. Deje de hacer estas investigaciones. No me está miedo a la gente. Oye, pero, y no sé, en el tiempo alguien tomó en cuenta estas investigaciones, estos documentos, no sé, quedó ahí. En realidad lo que Haroldo Maciel hace, esta teoría del enjambre sísmico, está vagamente basado en la teoría de Middletown. No te estoy diciendo que se haya leído a Middletown. No, no, ok, ok, ok. Pero en realidad, a ver, déjame, para no dejarte con la duda, esto va a ser el libro exacto. Pero, esto en realidad, este método fue creado por, déjame buscar, fue creado por un capitán que empezó a darse cuenta de la relación que había entre los terremotos y cierto alineamiento de planetas. Ya. Y él es el que influye a Middletown. De hecho, acabo de encontrar el nombre. Espérame un segundo. Mira, se llama Energía Soléctrica. Una teoría que explica las causas de las tempestades, perturbaciones sísmicas y volcánicas, y cómo calcular su tiempo y lugar. Ya, ya, ya. Así se llamaba el libro. Ya, mira. Déjame buscar el nombre Alfred Cooper. Ya. Y Middletown toma la teoría de Cooper, la estudia al dedillo y es capaz de producir un terremoto. ¿Qué pasó después de eso? Yo creo, querido amigo, que hay una pelea tonta entre los astrónomos y los geólogos por ver quién se queda con el tema terremoto. Ya. Ah. O sea, perdóname. La teoría soléctrica de Cooper es efectiva y es capaz de predecir un sismo con bastante precisión. ¿Predecir en cuánto tiempo tú crees esto, Cayo? O sea, perdóname, Middletown, pero con una semana y media de anticipación. ¿Sí, pues? No. Así que... Porque siempre ha estado el mito que dicen que los terremotos no se pueden predecir y nada. Y la marina, la armada chilena, con una ceguera incomprensible, mata al mensajero. Middletown, si usted quiere ser algo más que capitán de corbeta, cállese. Claro que es ahí nomás. No asuste más a la gente. Oye, ¿eh? Así es. Mira. Bueno. Eso fue el terremoto de 1906, que también tiene otra anécdota. De hecho, fíjate que Emile Duvain, el famoso asesino serial, estaba en la cárcel de Valparaíso. Se supone que se arranca ahí. Se cae un muro en la cárcel y todos los presos pensaban que este mega criminal los iba a... A liberar, no sé. A liderar en una fuga masiva. Claro, claro. Y no, pues. Duvain se quedó en su casa nomás, pues. Se quedó en su celda. Ya, ya, ya. Y al final la fuga se chingó. Por si acaso. Mira. Mira, hubo pérdidas notables como, bueno, el colegio de los padres franceses, de la monja inglesa, los hospitales del niño Jesús y San Juan de Dios. El Museo de Historia Natural se quemó con todas las investigaciones y estudios de su director, el profesor Carlos Porter. Mira. Qué horror. Pérdida invaluable eso. ¿Cómo, perdón? Pérdida invaluable. Invaluable, por supuesto. Sí. Hubo pérdidas también de patrimonio en Quillota, en Villa del Mar, etcétera. No, fue realmente, yo creo que el gran, el primer gran terremoto de nuestro tiempo. Moderno en este tiempo. Claro. A ver. Bueno, obviamente que en Santiago también se sintió bastante fuerte. No, además, además, además. De hecho, Jorge Delano, el niño que era en aquel tiempo, Coqui, Jorge Delano, recuerda cómo la calle catedral se plegaba en ondas. Y cómo la línea de trambilla también se plegaba en forma de ondas hacia la quinta normal. Ya. Increíble. En Yaiyay, lo que nos derribó el sismo, adivina, abrazado por los incendios. Este tema de los incendios, del terremoto de 1906, se recordaría futuro, ¿ah? No sería una lección tirada al suelo. Y te lo digo porque, efectivamente, es una prioridad cuando llega el terremoto de Chillán. Vámonos, de hecho, al terremoto de Chillán. Despedamos un segundo. Sí, sí. Por mientras, chicos, ayuden a nuestro querido amigo. Ustedes ya saben. Oye, hubo una pérdida en el... No, en realidad las pérdidas patrimoniales... Estamos hablando de teatros, edificios magníficos. Realmente yo creo que el principio, el fin del Valparaíso que conocíamos fue en 1906. Mira tú, ah, ok, ok. Perdió toda su magnificencia, por decirlo de algún modo. Ya está. Mira. Veamos. Claro, porque era Puerto Internacional Valparaíso, no sé, porque no está el canal de Panamá, nada. Ah, sí, pues. Así es. Vamos primero, vamos a dejar el de, como, a ver, como el de Chillán, así el que más muerto ha tenido en la historia de Chile. Lo voy a dejar para el final. Ok, ok. El domingo 28 de marzo de 1965, 7,6 en la escala de Richter, a las 12 y media. Y esto afectó a Coquimbo, a Concagua, a Valparicio y a Santiago. 87 muertos, centenares de heridos, 222 desaparecidos. Aluvión en el tranque de la mina del soldado. 600.000 damnificados, 21.000 viviendas destruidas. Este es el famoso terremoto del cobre. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de revista Bea te mencioné el caso de este obrero que le había caído en Valparaíso? Sí, horrible. Y que se desangra partido en dos. Sí. Bueno, fue en este terremoto. Ya. De hecho, también se termina de caer la fachada de, o sea, perdón, daños irreparables en la antigua capilla del Cementerio Católico de Santiago. Lo que obliga a construir una nueva, un nuevo acceso. También hubo daños. Déjame ver, sigamos. Oh, mírala. Y nuevamente el tema, la gente tiende a creer que no, si hay que esperar a que pasen 10 años para que venga 8 grandes. No. 1971. Nuevamente, Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago. Se vieron afectadas por el sismo del jueves 8 de julio de 1971. A las 11 con 4 horas de la noche. Magnitud, 7,7. Richter. Uf. De hecho, según el mensaje que el presidente Allende dio al Congreso, hubo 85 muertos y 451 heridos. Y los daños materiales se cuantificaron en 3.078... 3.078.640.000 escudos. Siendo el sector vivienda el más afectado. Y, en segundo lugar, el hospitalario. Ese terremoto es medio olvidado. Es medio olvidado porque se lo come todo. Es como el tema de la tragedia de los uruguayos en la cordillera. La gente no entiende... ¿Te acuerdas que una vez yo te lo decía? Cuando uno dice Allende, tiende a pensar que en época de locura, protesta todos los días. Y no, po. Había una normalidad, había una rutina, donde efectivamente habían tragedias, como el terremoto del 71. Claro. Como efectivamente, qué sé yo, las tragedias de los uruguayos que también mencioné. O la gente estaba pegada en la tele viendo simplemente María y no estaba ni ahí con política. Todo caso, sí. O sea, claro, la gente estaba más chica e italiana que venían a casarse. École, claro, claro, claro. Estaba más interesada en las teleseries que en política, po. O sea, eso es lo que la gente no cacha, que en la unidad popular también había una cotidianeidad. Sí, o sea, además, po. Dentro de todo había una vida cotidiana, un día a día. En la Catedral de Valparaíso se cayó para el 71 también. Lamentablemente. Sigamos. Sigamos. También puentes caídos para el terremoto de 1971. Déjame ver. Sigamos avanzando. Ahí deberíamos llegar al que, al menos el primero que conozco yo. ¿Cuál? 85. O entre medio hay alguno. No, po. Ay, ya, 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 ya. Usted se está olvidando del del 60, eh. Ah, verdad, verdad. No, que como íbamos... El más grande de todos los tiempos. Sí, sí, sí. Pero como íbamos cronológico, por eso me adelanté. Vamos al del 60. Ya. Espera un segundo. Dale, dale, dale. Y ahí dejamos... Mira, vamos al... Vamos al del 60. Ajá. Después el del 85 y después el de Chía. Dale, dale, dale. Ya, bueno. Mira, en el 21 de mayo, este fue doble también, po. Porque hubo, mira, entre el 21 de mayo y el 6 de junio, en realidad hubo nueve terremotos. Chuta, oye. Con epicentro en nuestro país. Me refiero... O sea, lo que pasa es que el chileno, cuando ya queda la crema, lo llama terremoto. Pero en todo el mundo, un sismo arriba de los 7 grados, es un terremoto. Ay, sí, sí, sí. Claro. Ahora bien. El máximo fue el de... El que se conoce como el de Valdivia. Que ha sido, bueno, el sismo más grande en nuestro país, el de mayor magnitud registrada a nivel mundial. Sí, sí. De hecho, fue la primera vez que se utilizó la escala de Richter para medir la magnitud de los sismos. Faltaba escala, por ser incluso, lo podría decir. Se podría decirlo, de hecho, mira. El primero de los sismos fue a las 6, 2 de la mañana del 21 de mayo, con epicentro en Concepción. Magnitud 7,75 grados. El segundo a las 6,33, 7,1 cuarto grados. Y el tercero a las 14,58 con 7,5. ¡Qué pesadilla! Sí. Tres arriba de siete el día 21 de mayo en Concepción. Y cuando se pensó que esto había concluido a las 3,10 del 21 de mayo, con epicentro en Valdivia, primero, un 7,5. 30 segundos después, con el mismo epicentro, un 8, no, este ya es 8,3 cuartos grados de Richter. Y a las 4,37 horas del 25 de mayo, un sobre 7 en la península de Taitao. El séptimo fue a las 9,56 del día 26 de mayo, con epicentro en Isla Wellington, lo que conocemos como Puerto Edén. Sobre 7 grados. Fue una pesadilla. Una pesadilla. Si realmente la gente de Valdivia... Y en realidad se le llama de Valdivia por la destrucción que hubo en Valdivia, pero en realidad... Chiloé tiene un rencor. Ya. Hasta el día de hoy. Sí, sí. Y es que el presidente Alessandri no visitó Chiloé en los días siguientes al terremoto. Chiloé tuvo una tragedia olvidada. Chiloé literalmente quedó en el suelo. O sea, tú ves ciudades como Ancud. Tengo aquí, de hecho, en mi mano, estoy consultando un hermoso libro de don Luis Mancilla y Luis Mardone, que se llama El terremoto de 1960 en Castro. Perdóname, Castro, una ciudad moderna, parece una ciudad bombardeada. Y el presidente Alessandri no fue capaz de cruzar el canal de Chacao. Así de sencillo. A ver. A las 1.58 del 2 de junio, octavo terremoto. Península ataitada nuevamente. Grado 7. El noveno fue a las 1.55 del 6 de junio. También enteitado 7 grados. Wow. Nueve terremotos sucesivos. ¿Qué te parece? Valdivia, bueno, inundada totalmente. Lagurriñigüe nuevamente. El informe que dio el gobierno, sujeta a revisión. Ese año en la Cámara de Diputados fue que habían muerto 1.018 personas. Que había 573 desaparecidos, 764 heridos graves y enfermos crónicos trasladados a Santiago. Los damnificados, 500.000. El cálculo, bueno, 450 millones de dólares de la época. Yo te dije, el presidente Alessandri ofendió a la isla de Chiloé. Chiloé no olvida su ofensa. Acuérdate que yo te comenté que cuando viaja, le pide a Carabinero que no lo sigan autos particulares que luego irían a recibirlo con cariño. Porque el polvo le molestaba. Una actitud muy de Jorge Alessandri. Por si acaso. Bueno. Valdivia es histórico. Como te digo, hay una hazaña también que impide que se desborde los atascos del Lagurriñigüe. A puro hombre. En un documental de Casteo que ha registrado eso. Que también está disponible en YouTube, si alguien lo quiere ver. A puro hombro nomás, nada de máquina. Así es. Y bueno, Luis Hernández Parker escribe un relato sobre el evento en forma de verso. Catástrofe en el Paraíso. Reportaje al sur de Chile. Así que... Mejor pasemos al siguiente. Pero porque del 60 ya se quitó mucho. 1985. El famoso terremoto del 3 de marzo. 3 de marzo, sí. ¿Te acuerdas de eso, no? O eras muy pequeño. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Yo tenía, a ver, 85. Tenía 6 años. En medio, vamos a ver, una cosa así. Sí. Creo que la cifra final de muertos estuvo alrededor de... A ver, la revista... Perdón. El diario La Tercera... Daba un conteo de 265 muertos... Al... Segundo día del terremoto. Yo creo que finalmente esto terminó en un conteo de 300 y algo. Igual poco, entre comillas. San Antonio, Valparaíso, Santiago. Claro, 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 claro. Fue un terremoto que destruyó todo el patrimonio del casco antiguo de la ciudad de Santiago. Se ensañó particularmente con el... Con ese Santiago del Art Deco, del Art Novo de comienzo del siglo XX, desapareció. Hay una basílica en el centro. Todo el patrimonio arquitectónico. Que todavía está ahí a medio de caer. Excepto que los palacios que han permanecido. Sí. Se volatilizó. Especialmente, recuerdo... El daño que se produjo en la calle Santo Domingo. Donde cuadras completas de casas desaparecieron. Casas fijitas, de adobe, porque todavía quedaban... Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, más que de adobe, ya estamos hablando de... De ornamentos, de estas casas afrancesadas, de este estilo afrancesado, al comienzo del siglo XX. Perfecto. Sí, sí, sí. Por suerte sobrevivieron algunas como... La Casa Domeico, etcétera. Sobrevivieron, por suerte, a lo que fue el terremoto del 85. La torre inclinada de Viña del Mar, ¿cómo olvidarla? Claro, pues. El edificio caído en Maipú, sobre sus propios habitantes. También fueron parte de las postales. El terremoto de Pinochet. Es verdad, claro. Sí fue. A todo presidente le traga su terremoto. Ay, se supone, no sé si es un mito o algo, se supone que estaban las lucas para la línea 3 y que esas se destinaron a la reconstrucción. Me acuerdo que siempre se comentaba aquello. Sí, de hecho, ojo. Pero ha sido... No es por pelar, ¿eh? Ajá, dale, dale, dale. Pero creo que ha sido el terremoto con más lenta reconstrucción que observado. O sea... Porque de hecho... Vamos al centro, todavía hay que ir a algunas cosas. La iglesia de El Salvador... Esa, sí, la basílica ahí. Siga puntalada hasta el día de hoy. Sí, pues. Es un monumento de vergüenza. Ahí está tirada, sí. Ahí está tirada. Y es una maravilla arquitectónica. O sea... Era donde salía la procesión de la Virgen del Carmen. Los auditorios pueden ir para el centro. Hay cerca de Manuel Rodríguez y todo aquello. Y van a encontrar que está con uno... ¿Cómo se llama? Sujetada. Claro. Sí, sí, sí. Y se ven los hoyos gigantes que tiene. No, de verdad. A ver. Y vámonos a Chillán. 1939. Hace poquito. 24 de enero. Ya. 30.000 muertos. ¿30.000 muertos? Una de Bacli. Mira. Si bien la cifra oficial está distante de los 30.000 muertos, se ha ido corrigiendo a través del tiempo, sumándolo a los pueblos chicos. Yo me quedo con la cifra. Estamos hablando de una cifra de 30.000 muertos. Las antiguas provincias del Maule, Ñuble y Concepción, además de Parral, fue uno de los lugares más afectados. Este terremoto significó que 200.000 personas quedaron sin casa. O sea, imagínate lo que fue estar en Chillán. Chillán quedó tan destruida que en Santiago no se supo. Hasta días después. Porque... Quedó incomunicado. No había ningún teléfono. Claro. En Chillán. Solamente había onda corta. Por la onda corta se pudo saber lo que había pasado en Chillán. Se pensaba que las más afectadas habían sido Linares, Talca o Curicó. Entonces cuando el presidente Aguirre Cerda recién asumido empieza su gira en tren él literalmente va habiendo más destrucción a medida que va avanzando a Chillán y a Concepción. Ojo. Concepción y Chillán fueron las ciudades más golpeadas por el terremoto del 39. Concepción perdió sus últimos grandes edificios patrimoniales de comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX. En Chillán quedaron solamente dos edificios o sea, quedan al día de hoy dos edificios patrimoniales. El convento de San Francisco y la iglesia de las Carmelitas donde fue bautizado este servidor. Ah, ok, ok, ok. Mira. Las pérdidas comunitarias en San Carlos se centran en la iglesia bueno, Chillán de Sache. Absoluto. De hecho, mira se... Lo del teatro municipal fue demasiado heavy. Esa noche había una función de cine en beneficio de bomberos. Nótese. Estaba repleto el cine. 500 personas. Yo hasta tantas esperando en el foyer para entrar a la siguiente función. Se cayó todo. Todos murieron. fosas comunes. La ciudad literalmente parecía no sé cuando tú ves esas estampas de Stalingrado de Berlín después de los bombarderos así. Oye Coyito Cayo estamos a diez minutos ya del momento ahí que bueno para a todos no sé si decir que todo nos cambió pero si a muchas familias chilenas le significó la pérdida de un ser querido de... Estamos a diez minutos de aquello. Así es. El día exacto también era madrugada de sábado cuando... Tienes toda la razón. Sí, cuando aconteció eso. ¿A qué hora fue exactamente? 3.34 Ya estamos a nueve minutos del momento exacto. Estamos a nueve minutos de que claro efectivamente comience este temblor. Sí. Bueno, decirle a los auditores nosotros ya estamos cerquita de cerrar acá contigo César igual si quieres seguir no hay problema pero si no alcanzamos todos los testimonios que nos han dejado en el WhatsApp los vamos a ir leyendo todos, todos, todos sin excepción ya de los testimonios del terremoto Te veo como lo siguiente A ver, dale, dale, dale Déjame hacer un último homenaje Sí, por favor Hay un muchacho de 15 años Ya que en la noche del terremoto de... de Chillán Ajá Está siendo guardia en el sistema eléctrico Ya Empieza a temblar Este muchacho huye a la plaza como la mayoría de la gente que alcanzó a huir Ya Que fueron muy pocos Eh Y este muchacho y yo lo digo ante tanto pelmazo que hay quinceañeros actualmente Todo caso Tú sabes que yo no soy muy optimista respecto a las nuevas generaciones Este niño héroe porque es un niño vuelve a... al control de... al control de... de la electricidad Y la corta Claro, ya Pero no puede huir Corta la luz Obvio Ya Porque no hay incendios en Chillán Uh-huh Eh... después del sismo Un par de incendios Pero imagínate lo que hubiese sido esta pesadilla Sí Donde efectivamente Eh... aparte del terremoto Hubiese habido una serie de incendios Claro Y es gracias a este niño héroe de quince años Uh-huh Que esto no ocurre De hecho Gabriela Mistral le dedica unas palabras al... a este muchacho Uh-huh Uh-huh Eh... Estoy buscando su nombre No quiero que quede como un héroe Anónimo Anónimo Porque esta historia la tengo de oídas solamente Ya Pero necesito encontrar su nombre Si quieres por mientras Empieza con alguno de los testimonios de la gente Ya ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser una historia de oídas? ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué una calle no lleva su nombre? ¿Por qué no tiene un monumento? Mira, yo conmino Ay, oye A la gente de Chillán que me está escuchando Uh-huh A que por favor se haga una calle Sí Con el nombre de este niño héroe del terremoto de Chillán O sea, me recuerdo Cayo cuando tú alguna vez hablaste de las calles de Chile nos contabas que hay personajes que no merecerían ni siquiera una mención histórica y tienen calles O sea Por favor Absolutamente Bueno, ya Sí Estamos ya 3 con 28 6 minutos de aquel momento que lógicamente no que nos íbamos a imaginar Bueno, acá por ejemplo nos escribió un auditor Eso siempre se recuerda del otro Fernando Sepúlveda Se acuerda que tenía 7 años para el del 85 Domingo Exacto, fue de un día domingo Dice Me tomaron dunala y nos quedamos debajo de un marco de puerta ¿Se recuerda? Sí, porque fue como a las 7 de la tarde pasadito más o menos También alguien recuerda el del 85 acá mi primer terremoto ¿Sí? Estaba sentada en el parque Bustamante dice sentada junto a una tía y un hombre de piel morena oscura atrás estaba calle Rancagua veía como la tierra se movía de forma de ondas subía y bajaba por los costados de las construcciones sus grandes ventanales se movían de igual manera ondulante fue impresionante todo mi tía aterrada el hombre ahí pasó el hombre oscuro pasó a ser blanco por favor ¿cómo va eso? y dice la amiga Jimena es dice el 2010 el movimiento era como caminar en el tren antiguo esa noche se me ocurrió cerrar la puerta con llave me levanté para abrir la puerta y que no se apretara por si acaso y llego veo que está cerrada me devuelvo a buscar la llave retorno a abrir la puerta lo logró hacer quedó tranquila mi marido hasta ese momento sentado en la cama y mi mamá siguió acostada para evitar posible caída Jimena que nos escribe ahí en el en el whatsapp tengo el dato dale 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 el niño héroe del terremoto de Chillán es Guillermo Díaz Guillermo Díaz pudo haberse quedado lejos de la plaza eléctrica en la plaza ya estaba ahí resguardado pero en un último chispazo él dijo chuta tengo que cumplir con mi deber eso y corre a la planta y corta la luz evitando que al terremoto además se unieran numerosos incendios Guillermo Díaz si está el alcalde zarzar por ahí si alguien le puede hacer llegar al alcalde zarzar que por favor una calle de Chillán una avenida como ejemplo para la juventud pelmaza llevar el nombre del estero olvidado de Guillermo Díaz si importantísimo realmente si 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 oye acá también nos escribe la amiga Wich Brujis como ella se conoce y dice mi mamá siempre me contaba sobre los terremotos lo peligroso que podían ser uno perdía la calma me contaba su experiencia del 85 y el terror que tuvo en ese momento entonces a raíz de aquella situación ella me hizo una una suerte de capacitación me decía lo que debía hacer lo que no cuando hubiera un terremoto a raíz de eso nunca le he tenido miedo a los temblores cuando pasó lo del 2010 actué con mente fría me dediqué a mirar todo mi alrededor mantener todo lo que se podía bajo control y agradezco mucho lo que me enseñó mi mamá porque gracias a eso puedo mantener la calma en los sismos sobre todo porque soy educadora de párvulos y frente a los niños y a las chiquititas las niñas es importante mantener la calma y la serenidad para que ellos no se pongan nerviosos es muy cierto es muy cierto mira eh ¿cuánto falta? dos minutos ¿y crees que hagamos un minuto de silencio? qué loco parece que estábamos conectados el año pasado me correspondió estar acá justo había terminado la jornada del festival de Viña me acuerdo qué bueno que había terminado antes y hicimos o hice estoy solo acá se hizo una transmisión especial a esta hora y precisamente en ese momento tocaba yo dejamos la radio en silencio algo que se supone que no se hace porque la radio siempre estaba sonando no, hicimos eso a suerte de por mucho respeto mucho, mucho respeto para quienes les cambió la vida para siempre en ese momento en ese instante hace ya 11 años pero que así es ocurrió en el mismo día la misma madrugada como estamos ahora son las 3.32 dice nuestro reloj ahí en el fondo acá del locutorio de ADN y Napo estamos en esta nuevamente por así decirlo en esta vigilia de aquel trágico momento que vivimos como país como chilenos 3.32 ya tocayo estamos cerca ya 3.32 con 30 segundos estoy viendo acá el minutaje te podría decir no nos imaginábamos lógico ni siquiera habíamos tenido un temblor me parece el día anterior nada siempre te vino el pencazo así para decirle un buen chileno y ahí quedamos tirados Isla Orrego Constitución wow si de hecho un auditor nos decía que iba al memorial que hay en Constitución hasta ahora a ver tal vez si vemos las actividades de contactarse no sé estamos a segundos ya tocayo desde aquel momento segundos ya dejamos la cortina de autoespacio la dejamos en silencio este momento y como tú lo decías invitamos a los auditores también que están a esta hora junto a nosotros a muy respetuosamente guardar el silencio tener este silencio por aquellas personas que se fueron que se que partieron en esta tragedia y el momento tocayo auditores es precisamente ahora ahora Gracias por ver el video. Muchas gracias para los auditores, el respeto por aquellas personas que partieron en este momento, en los minutos posteriores, en este instante, estábamos locos, por así decirlo, no sabíamos que... Absolutamente. Desorientados, sin energía eléctrica ya, a oscuras. Con nuestros móviles totalmente colapsados, sin poder llamar. Exacto. Asustadísimo, tiritando todavía. ¿Qué va a venir? Miedo, inquietud, certidumbre, terror. Mira, encontré una buena manera de terminar. Gabriela Mistral, como te decía, escribió mucho respecto al terremoto de Chillán. La figura de Guillermo Díaz, el niño héroe, le llegó profundamente. Yo creo que todos los terremotos tienen sus Guillermos Díaz, sus héroes, sus muertos. Déjame leerte algo de lo que ella escribió. Por favor, por favor, por favor. Él hizo el tránsito brusco de una sola remada, de un salto. Mejor de cómo lo haremos nosotros, que poco sabemos vivir y menos todavía morir. Sabe morir el que llega sabiéndolo, el avisado, como decían los antiguos. El héroe puro, como este. Piedra andina del cataclismo, me quemas las manos, al tomarte para verte bien. Piedra común de Chile, tan obscura ayer, tan clara hoy. Obrero con sueño de cien noches, niño de vela perfecta, de guardia estricta. Pueblo puro, carne rendida, ahora duerme. Duerme. Nos has enseñado un acto, la cabal, vigilia y un ademán, el brazo contra el fuego. Sobre la llama, la mano fulpinada. Hermoso. Querido César Peña. Lo callo. Ha sido un honor, como siempre. Me despido dando por última vez. Sí, sí. Los datos de... De otro muchacho. Lo llamo muchacho. Porque su propia enfermedad... Lo ha paralizado en el tiempo como si fuera un muchacho de 43 años. Raúl Alfonso Valdivia. Ruud, 14.149.444-9. Cuenta Ruud del Banco Estado. Número de cuenta, 141-49-444. Esta es la campaña para Raúl. Un joven que, a pesar de su hipogonadismo, de su artrosis, lo único que necesita es un poquito de nosotros para salir adelante. Y también, obviamente, saludar a Verónica Acuña, a quien yo con propiedad llamo a la abogada del pueblo, dando su móvil más 569-76-2484-00. Y, bueno, ya sabemos, somos un país movido. Sí. Lo fuimos, lo somos y lo seremos. Es verdad. Es verdad. Así que, básicamente, oremos por nuestro querido Chile, por nuestros puertos, y porque Dios se apiade de nosotros en futuros movimientos sísmicos. Creo que hemos aprendido lecciones, sí. Sí, totalmente. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Sí. Así es. Y, bueno, gracias. No, el gusto, el gusto del mío, César Peña. Yo no sé, bueno, obviamente que en su momento le contaríamos a la gente de los cambios que vienen, pero por supuesto que sea un honor. Seguiremos, Tocayo. Seguiremos. Seguiremos. Así es. Exacto. Sí. Seguiremos. Seguiremos acá. Que tengas buen turno y que llegues bien a tu hogar. Muchas gracias, Tocayo. Y ahí estaremos con el pueblo fantasma la próxima semana. Gracias, que estés bien. Vale, vale. Chau, chau. Chau. Dejamos hasta acá esta emisión muy especial, si se quiere, del pueblo fantasma a través de ADN. DJ Pachanga. Dejamos hasta acá. Tocayo.